no te pues ya pues Jajajajajaj velo vir, velo ati me estoy viendo a vir mira si no lo estoy viendo ati me estoy viendo ya vieron con la territa vir mira le van a meter sus estrellas uy... le paso rozando la pelo velo ja 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 que estupidea mano al fin, al fin Mano, tu ahí es que no se me la haguí.